Fui a una tienda de productos miniatura y tienen que ver todo lo que encontré. Hay tantas cosas que yo literal ni siquiera sé por dónde empezar. También tienen mini Pringles. Ya ven el tamaño de esta mini pasta. Mini macarrones. Una mini cajita feliz. Yo no puedo creer que yo en mi casa, en Colombia, vi este video y terminé aquí. Pero bueno, aquí estamos. Nos estamos guiando de un TikTok que encontré. Entonces simplemente vamos viendo el TikTok y andando por las calles de Cuernavaca a ver si logramos llegar. Tuvimos de caminar un montón porque este lugar está súper, súper escondido. Y vean, yo no puedo creer, yo no puedo creer que acabamos de llegar por aquí al paraíso de las cosas miniatura. Hay tantas cosas que yo literal ni siquiera sé por dónde empezar. Vean por favor este compartimento repleto de gaseosas. A ver, tenemos por aquí una mini Pepsi. O sea, vean el tamaño de esta cosita. Por acá tenemos ya como comida más exótica. Una mini cajita feliz. Mini Jumex. O sea, yo no puedo creer que haya en serio todo esto en miniatura. Yo agarré confianza, me tuve que sentar y todo pues como para empezar a explorar todo muy bien. Porque en serio no me quiero quedar sin nada. O sea, yo quiero hacer mis compras completas hoy. Acabo de pagar y vean por favor todo lo que llevo acá. O sea, esto está lleno de cosas miniatura. ¿Ustedes saben cuántas cosas miniatura compré? Porque es que pues vean esto. O sea, encontré una Nutella que es la Nutella más pequeña del mundo. Vean por favor la diferencia de este minitamaño de Nutella y una Nutella de verdad. Yo me morí con esta minicrema de dientes. O sea, podemos hablar de verdad del minitamaño. Yo ya había visto minicremas de dientes, pero nunca había visto una cajita así de chiquita. Es lo más hermoso que hice en mi vida. En serio, como que la quiero adoptar y cuidarla por el resto de mi vida. Tiene súper bien sellada esta crema dental pues, déjenme decirles. Vamos a ver entonces qué viene por dentro de esta minicrema dental. Y ¡ay! No, yo me morí. Yo me morí. O sea, no solamente estaba la minicaja, sino que literal viene una microcremita dental. La cosa bebé más chiquita del mundo. ¡Ay, no, no, no! Me encantó. La prueba de fuego. Yo creo que uno aquí le alcanza para una lavada y ya. A ver. Confirmo que es crema dental normal. O sea, eso es una minicrema. Este me encanta. Este producto a mí me fascina. Yo me morí. Resucité. Me volví a morir y volví a resucitar con esta minicajita feliz. O sea, es lo más increíble del mundo entero. La amo. Me morí en serio con esto. Es hermoso. Vean. Vean. Es que vean, por favor, esto tan lindo. Esto es una cajita feliz. Esto es lo que le sigue. Un microcajita feliz. Yo no te puedo creer esto. Viene por acá unas mini papitas. La cosa más chiquita del mundo entero. Que yo creo que son gomitas. Y por aquí pusieron también una hamburguesita. Que ni siquiera sé cómo la metieron acá. Pero vean entonces. Viene por acá, pues, el combo completo. Bueno, vamos a agarrar una mini papa. Es ácida. Son gomitas ácidas de papita. Y, pues, la mini hamburguesa. Este siguiente producto, déjenme decirles que me tiene tan emocionada. Porque vean esto. Son mini tortillas. Y es que son mini tortillas de verdad. Por supuesto, vamos a preparar un mini taco y una mini quesadilla. Son la cosita más chiquita de la vida. Y literal, vienen separadas como por unas hojitas. Para que no se peguen las micro tortillitas. Como que calcular estas porciones tan miniatura está siendo un poco difícil. Yo nunca he hecho una quesadilla en mi vida. Pero esperemos que me quede bien hecha. Yo creo que ahí está perfecto. Muy difícil doblar comida tan miniatura. Vean entonces, por favor, cómo quedaron las mini quesadillas. O sea, esta quesadilla es más mantequilla que quesadilla porque no supe calcular esta mini porción. Así quedó con el queso por dentro y todo. Vean esto, por favor. Es una mini Pepsi. Yo todavía no puedo creer que exista una Pepsi de este tamaño. Bueno, yo creo que aquí más o menos pueden ver la idea de verdad. De lo grande que esto está y de lo chiquito que está esto. Bueno, y es que no solamente tenemos comida, que snacks, miniaturas, sino que también tenemos productos para el hogar. Claro que sí. Por aquí tenemos un papel de aluminio alupac microscópico. Entonces, a ver. Creo que nos vamos a encontrar aquí adentro. Vean. Es un mini, mini, mini rollito de aluminio. Entonces, vean. Trae el mini rollo y por dentro, o sea, es un mini rollito de aluminio que literal hicieron. Lo pusieron ahí. O sea, tampoco es tan pequeño, la verdad. Aquí sí pueden empacar de pronto la porcióncita, no sé. Dos uvas, dos uvas, las cierran y listo. Lo siguiente que tenemos por aquí es el gansito microscópico, bebé. Déjenme decirles que tengo mucha curiosidad porque yo ahí siento como que hay algo duro. Entonces, obviamente, necesito saber de qué se trata lo que hay aquí adentro. A ver, aquí tenemos el gansito. Viene así súper chocolatudo, a ver. Pues bueno, no sé qué tanto parezca un gansito, pero pues vamos a probarlo entonces. Ah, no, sí es gansito, vean. Se atrae como el relleno por dentro y todo. Sí, es como algo que tiene chocolate. Pero no sé exactamente si sepa a gansito. Yo creo que yo nunca he probado el gansito ya que lo he pensado bien, pero por ahí está bueno. Esto aquí es Nesquik. Ah, pero este es como... Ah, este es Nesquik, la bebida chocolatosa. Cosas pasaron, cosas pasaron. Iba a empezar a grabar y cosas pasaron. Bueno, por lo menos sabemos que aquí sí venía algo. Y pues venía mucha cantidad. Serví un poquitico, poquitico de leche para ver cuánto alcanzamos. Y eso que se me regó bastante. Tengo una mini cucharita para mezclarlo a ver. Pero eso sí quedó chocolatudo. Y si huele a chocolate, ay, no sé. Sí, literal, eso es Nesquik. O sea, en esta mini cajita venía Nesquik. Esto que yo tengo aquí es tan pero tan miniatura que yo creo que en este momento ustedes ni siquiera saben esto qué es. Y es que es un mini café que tiene micropartículas de café. Vean ustedes mismos la diferencia de esto. Tengo mucha curiosidad de saber si estas colitas que se ven aquí adentro, ¿será que son café o no? Porque no parecen. O sea, vean que el café es como un poquitico más oscuro. Entonces no sé si esto real realmente sea café. Yo creo, me atrevería a decir que este definitivamente fue mi producto favorito de todos. Y es que es un mini jabón sote. O sea, me morí, me morí, me morí. Ya lo quiero abrir porque aquí como que si escucho que hay algo adentro. Vean entonces pues este jabón sote. Como viene. El mini cubito literal huele a jabón, pero no me huele a jabón sote. A ver, si es un mini jabón, pero siento que no es que vayan cortado un pedazo, pedazo de jabón sote. No, este es como diferente. Yo creo que simplemente agarraron cualquier jabón que había ahí, les quedaron sote y lo metieron en la mini caja. Tenemos por aquí un atún Dolores. Ay no, aquí no puede haber un atún miniatura por dentro. Por favor, que no haya un atún miniatura por dentro. No, a mí ese tema me tiene maluca. Pues esto no puede ser, esto no puede ser. Me vomité, no, yo no estoy capaz de probar eso. Uy, es literal atún. Tenemos mini pastica de sopita de letras que claramente vamos a preparar. Mini fideos y mini espaguetis. ¿Cómo serán unos mini espaguetis? Ya por aquí voy a poner entonces los mini espaguetis. Y por supuesto vamos a meter la sopita de letras ahí también, para que se nos hagan las letricas. Vamos a darle un ratito y voy a probar entonces esta micropasta. Vean por favor la mini pasta entonces, cómo quedó. Y por acá tenemos la sopita de letras que también lo hice, pues las pasticas de letras. Pues si es pasta, o sea que es pasta, es pasta, pasta, pasta miniatura. De los creadores de yo habría sido demasiado feliz con esto estando chiquita. Un mini jabón, o sea, mis Barbies. Mis Barbies hubieran pasado delicioso con este jabón. Yo no puedo encontrar este jabón salvo, porque si no, esto es una marca mexicana, pero aquí en Colombia usamos dos de acción. Y pues quería como que hacer la comparación de esta cosita tan chiquita y el verdadero tamaño. Ustedes pueden creer que existe un mini rollo de cocina. O sea, de verdad, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? A ver, entonces el mini papel, vean esto, para que fuera un mini rollito. Le pusieron un pitillo en la mitad, tiene una cintica y todo. Yo creo que es un papel de cocina, sino que tomaron papel higiénico y lo envolvieron. Ay, ¿no es papel higiénico? ¿O sí? Pues una hoja, Ana, sí, parece ser papel higiénico. Muy cool, muy creativo. Supongo que sí podría servir como para uno secar algo. Si alguna vez habían visto unas Pringles así de hermosas, así de lindas, así de microscópicas. Ay, yo no escucho como que aquí adentro hubiera nada. Yo si necesitaba ver el tema de estas Pringles, vamos a probarlas a ver qué tan parecidos saben a las originales. ¿Cómo hacen eso? O sea, yo ni siquiera debería preparar unas papas así, en un tamaño normal ahora, en miniatura. Sí siento que es como una mini papa, pero no me sabía Pringles. Eso está muy raro. Justo cuando pensé que la cosa no podía ponerse mejor, tenemos masa para pancakes, que parece que no tuviera nada por dentro, pero ya he visto que algunos productos parece que no tuvieran, pero sí tienen y no sé cómo, pero puede que aquí adentro haya algo. Yo no sé cómo nos va a ir pues con esta masa de pancakes microscópica. Vamos a poner aquí nuestra mezcla y creo yo que solo falta agregarle leche. Pues, si esto ya es mezcla de pancakes. Ya, yo creo que le eché mucha leche a eso. Y no creo que se forme un pancake como tal. A ver cómo nos queda este mini pancake. Eso porque se está como fritando. No parece un pancake, pero algo es algo. Así que entonces, el mini pancake es el pancake más horrible del mundo entero. Ay, perdón. Pues sabe de pancakes, normal. Muy feo, pero sabe muy rico. Me tomó un tiempo descifrar exactamente qué era esto, porque es tan miniatura, tan miniatura, que estaba como que tratando de leer el letrero. Pero se supone que esto aquí, que ustedes ven, es un micro salero. La comparación del mini salero, me hubiera encantado poder encontrar la misma marca, pero definitivamente esa sal no existe en Colombia. Bueno, eso creo. Y en este producto, sí creo que lo que hay aquí adentro es sal, porque de verdad, sí se parece demasiado. O sea, estoy casi, casi segura que aquí adentro viene sal. Vean esto, por favor. Un mini suavitel. No, 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 no. A mí me impresiona demasiado, porque en serio, ¿cómo hicieron esto tan chiquito? Véanle los detalles a esta. La mini cajita está completamente sellada. Es un suavitel complete aroma a flores. Vean esto. Empacaron en una mini bolsita, pues, yo no sé ustedes, pero esto sí parece suavitel. Huele literal a la suavitel. Siento que hasta ahora hemos encontrado unas cosas muy cool, miniatura. Y pues, o sea, por favor, esta siguiente colección de panes que tengo por acá, claro que sí, panes de diferentes clases, de diferentes tipos. ¿En el pan de hamburguesa? No, no puede ser. Vean esto, no vino un mini pan, sino que vino una mini hamburguesa literal de gomita. ¿Qué es eso tan cool? En este siguiente pan, tenemos pan de perro. Y tenemos, vean, un mini hot dog de gomita también. A ver, está como dura, pues. No sé cuánto tiempo lleva eso ahí, pero sí. Y por aquí, en el pan bimbo integral, se vendrá como una gomita grande, no entiendo. Ah, no, en este literalmente, vean esto. Vienen mini pedacitos de pan integral. Para el sello tenemos una variedad de cereales y la leche. Una micro leche. Yo imagino que aquí no puede venir una leche, pues, ¿cómo va a venir aquí leche? ¿Y qué hace? ¿Cómo hacen para meterlo acá? Vean esto. Ay, no, pero esto viene muy raro. Claramente, en un cereal, primero siempre va la leche. Ay. Entonces, tenemos por aquí. ¡Del Nesquik! Viene, literal, tres bolitas exactas de Nesquik. O sea, fue lo que cupo, fue lo que cupo. Es imposible, pues, si aquí venga azucaritas. O sea, ¿ustedes están viendo esto? ¿Cómo quedó, pues, este cereal? Y eso sí parece azucaritas de verdad. Yo sí tengo que probar. Para eso me alcanzó el cereal, el mini cereal. Pero, pues, literal, son azucaritas. Yo en serio tengo tantas preguntas con estos mini productos. O sea, el empaque es exactamente igual al original, pero de verdad, una cosita microscópica. Escuchen esto. A este punto no sé qué de aquí, pero hay un mini algo de lo que se supone, entonces, que serían unas mini galletas Ritz. De por sí, vean la diferencia. Y ya por dentro son una cosita demasiado pequeña. O sea, sin exagerar, yo creo que por ahí, 50 de estas hacen una verdadera galleta Ritz. Y se está crocante y todo. Continuando por aquí con más cosas del hogar, tenemos una barra de Vanish. Vean lo que había dentro del Vanish. Vienen como unas bolitas y un mini cuadrito de jabón. Y huele a jabón de ropa. Tenemos por aquí algunos productos enlatados. La lechera, media crema, leche evaporada. Ok, entonces, aquí hay una variedad de supuestas leches. Vamos a ver, entonces. Ay, o sea, sí trae por dentro el producto, pero viene como en una bolsita. Entonces, tenemos por aquí la leche condensada. A ver. Ay, esta está como que se explotó. Yo no sé, pues, pero a mí me haría miedo probar esto. Y por acá en la crema, a ver cómo está. También es como una crema, ¿no? Otra bebida en lata que me preocupa bastante. Una mini Coca-Cola. Vamos a abrirla entonces a ver cómo viene por dentro. Esta de acá. Pusieron una gomita de Coca-Cola. Sí sabe a Coca-Cola, confirmo. Ustedes pueden creer que tenemos el kit completo. La margarina y por acá el clásico pan tostado. O sea, yo ni siquiera entiendo esto cómo no se derrite. Ojo. A ver, por acá el pan. Vean esto. Con mini pancitos. Es el mini pan tostado. Y pues yo fui la que me armé aquí esto, pero entonces viene la mantequilla con el mini pan. Y no se lo unta. Y vean, le queda un mini pan tostado. Tenemos por aquí una gran variedad de mecatos que sorprendentemente, déjenme decirles que están llenos. Sí son como tipo bolsita, pero aquí atrás vienen rajaditos. Entonces se siente como que hay algo crocante ahí adentro. ¿Será que son fritos de verdad? No sé. A ver. Venía repleto de fritos. Aquí tenemos el paquete de chitos que por dentro... Ah, no, vean. O sea, como que le mezclaron algo diferente aquí a este. Pero sí parece como si fuera algo picante, vean. Por último tenemos la sabritas original. ¿Qué es esto? Por dentro de las abritas venía avena. Por acá tenemos un mini caldo de pollo nor. La verdad, yo no sé, yo creo que yo como que algo así ya lo había visto. O sea, por lo general los mini caldos de pollo vienen así, creo yo. Vean por aquí por dentro que vienen dos paquetitos. Pero estos son como más chiquitos de lo normal. A ver. Ay, pero eso no huele a nor. Yo conozco a mí el olor a nor y déjenme decirles que esto a nor no huele. Huele como a un condimento fuerte, pero a nor no huele. Y sí parece algo, pero a lo nor no es. Uf, huele muy fuerte. Vean por favor esta colección de bebidas miniatura. Que me tienen muy nerviosa, déjenme decirles. Porque, o sea, aquí en estas minicosas hay algo adentro. Entonces, yo siendo yo, obviamente necesito probarlo. En la Sprite. Otro es por aquí. No sé qué será, pero la Sprite no es de ese color. A ver en la Fanta. En la Fanta. Vean. Sí huele a jugo de naranja, pero no sé exactamente qué es esto. Y aquí en el supuesto yogur al pura. A ver. Ay. O sea, de verdad, estoy sorprendida con lo bien hechas que quedaron estas cosas. ¿En serio? ¿A quién se le ocurrió? Yo estoy como un poquito preocupada con este mini Red Bull, porque eso está como que chorreando algo. Entonces, yo no sé de aquí adentro qué viene. Este Red Bull tuvo un hijo. Y el hijo, como que tuvo un pequeño problema, porque ya se está regando. Y no sé si es que como que se rompió por dentro, pero bueno. Son la gente fitness, reconoce esto. Y bueno, aunque yo no soy fitness, yo siempre he visto ese tipo de tostaditas por ahí. Cuando vi que existían miniaturas, obviamente tenía que comprarlas. Se tomaron el tiempo, de verdad, de hacer esto en tamaño miniatura. Por aquí estaba viendo y como que sí compré la misma marca, pero no era el mismo producto. A ver. Aquí adentro, tostadas horneadas. A ver cómo era esto por dentro. No, no es el mismo producto. No es el mismo producto, creo yo. O sí, no sé. Estas son como que tostadas de arroz inflado. No es el mismo producto, pero pues hicieron el esfuerzo. Yo compré como que unas tostadas de arroz y aquí venían entonces las mini tostaditas. Yo todavía no puedo creer que encontramos todas esas cositas miniaturas. Cuéntame en los comentarios cuál de los productos miniatura fue su favorito. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que yo por acá se las voy a dejar. Y ustedes, entonces, nos vemos en el próximo video. Chao.